¿Cómo estás, Lucio Muñoz? Buenas noches. Apuntábamos ya esa noticia. ¿Cómo la analizas tú? Bueno, ¿y cómo recibiste anoche? Supongo que si estabas siguiendo el Mundo al Rojo te enterarías en directo. Buenas noches, María José. Encantado, como siempre, de participar en tu programa. Un abrazo. En este tu programa. Gracias. Pues estoy totalmente en contra de la decisión que se ha tomado vos. Me parece incorrecto. Y ahora ha pasado a hablar de ellos y te parece bien. En cuanto a tu pregunta, me parece lo menos importante. Lo menos importante que determinados consejeros hayan decidido abandonar el partido, darse de baja y continuar en el gobierno del PP. Es indiferente. Quizás amenace algo la imagen de vos, pero no es importante desde mi humilde punto de vista. Puesto que lo más importante es cómo quedan estos gobiernos, que aunque diga el Partido Popular que puede gobernar en minoría de manera maravillosa, no es así. No es así porque en minoría no se goberna bien. Necesitaría los apoyos de otros partidos, entre ellos vos, que ya pasaría a la oposición. Y este poder estructural, territorial que tenía el centro derecha de España, pues absolutamente pierde toda su esencia y beneficia al Partido Socialista, al gobierno de España y, por supuesto, a Sánchez. Este gobierno es el beneficiado de esta estrategia de vos. Y el poder territorial de estas comunidades autónomas en manos del centro derecha, pues queda muy, muy deteriorado en virtud de que pueden sucederse mociones de censura o elecciones anticipadas. Y podría ganar el Partido Popular otra vez, podría quedar una situación similar en las elecciones anticipadas que se pudieran convocar a consecuencia de esta decisión de vos, pero también, nunca se sabe qué puede pasar en un proceso electoral, también podría quedar alguna de estas comunidades autónomas en manos de la izquierda. Por tanto, esta estrategia de separación del Partido Popular elegida por vos me parece absolutamente errónea. No sé si habrá sido a causa del efecto al vice, a través de una estrategia global del grupo parlamentario en el que se ha insertado o un simple cálculo electoral. No lo sé. En cualquier caso, sí que hace bien vos, esto sí que lo hace bien, y estoy a favor totalmente de esta estrategia, de posicionarse en contra de la inmigración ilegal. La inmigración ilegal es el primer problema de la Unión Europea y va a más. También es el primer problema, junto al gobierno socialcomunista de España. Por tanto, el partido que coja la bandera de la anti-inmigración ilegal tendrá mucho apoyo popular, tanto en el presente como en el corto plazo, en el futuro más inmediato. En este sentido, y desde mi punto de vista, María José, lo que ha tenido que hacer vos es enfrentarse al Partido Popular, enfrentarse al gobierno en virtud de este asunto, de la inmigración ilegal, presionar al Partido Popular para que se posicione totalmente en contra de la inmigración ilegal, que ya estaba empezando a hacerlo. Por tanto, esta presión sí que estaba bien hecha. Pero nunca, nunca romper estos pactos de gobierno que perjudican al centro derecha, que benefician al PSOE y que no sabemos cómo van a acabar, María José. Gracias, Lucio. Tenemos ahí efectivamente el corazón dividido. Así hemos empezado el programa. Por una parte, escuchando al presidente del gobierno, que el tío está dando palmas ante esta decisión del señor Abascal, y naturalmente a renglón seguido compartiendo con nuestra audiencia un buen número de noticias sobre los angelitos que son los menas. Lo digo para los del buenismo. A ver si dejamos de decir tonterías. Inmigración irregular no, inmigración ilegal. Los menas, los menores no acompañados, los menores con quien tienen que estar, es con sus padres. Porque en España, una parte de ellos muy importante, están delinquiendo. Absolutamente de acuerdo, María José. Están sembrando el terror en los barrios. Y hay personas que se han marchado de los barrios porque no pueden dejar a sus hijos salir con la merienda a dar una vuelta con su teléfono móvil. Y esto es verdad. Quien lo quiera llamar delito de odio, la semántica es una fuente de conflicto. Pero esto es una realidad. Le gusta a quien le guste. Y a los tontolabas del buenismo y de qué ha pasado con la bondad, si quieren, yo les abro un dosier muy interesante que tengo sobre la situación de los ancianos en España. Totalmente. Si me permites un último apunte, María José. Romper estos gobiernos. Pero sí que, evidentemente, lo que no podemos permitir es que después de estos 6.000 menas, que están, creo que son 6.000 en Canarias, dentro de dos meses habrá otros 6.000. No tengas ninguna duda. Y dentro de otros dos meses, otros 6.000. Entonces, si seguimos así, nos convertiremos en África. Por tanto, este posicionamiento en contra de la inmigración ilegal es totalmente válido por parte de Vox. Pero no ha tenido que romper estos gobiernos y destrozar esta estructura de poder territorial que tenía el centro derecha en España, María José. Ahí estamos, en esos dos puntos. Tenemos el foco puesto en este viernes, el mundo al rojo. Muchísimas gracias, Lucio. Como siempre, te deseo un magnífico fin de semana. Igualmente, María José. Un abrazo para todos.